Continuamos el día 26, se arranca aquí en Palencia la muestra de cine internacional de Palencia. 25 años ya, se dice pronto, de buen cine, de cine de calidad, pero se replantean el futuro, no pueden continuar sin apoyos, sin ayudas. Está el organizador de esta muestra, esta noche con nosotros, nos hablará de la muestra y también de si es viable o no para los próximos años. Fernando Méndez, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, atraviesan un momento, Fernando, por decirlo de alguna manera, delicado. ¿Qué ocurre? Bueno, no es tanto así, según se ha planteado. Nosotros lo que la presentación a los medios, y aprovechando que teníamos tanto a los principales dirigentes de las instituciones, al alcalde, al presidente de la diputación, al delegado de la Junta, era que conozcan un poco más a fondo cómo se trabaja dentro de la muestra. ¿Sin apoyo serían capaces de continuar, Fernando? No, 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 evidentemente no, porque además los precios populares que ponemos son gracias a esa ayuda, esas subvenciones. Por lo tanto, si se han planteado si es viable o no, o esa es la misión, ¿no? Si es viable o no, la muestra. Efectivamente, ese es un poco, el tema económico es desagradable, pero es un tema, digamos, importante, ¿no? Date cuenta que el presupuesto que nosotros estamos manejando es prácticamente un 50, un 60% inferior al resto de los festivales de Castilla y León. Y hacemos prácticamente el mismo número de actividades. ¿A costa de qué? De trabajar mucho. De trabajar mucho, efectivamente. Entonces, lo que queremos plantear, de cara más o menos a un futuro, es una mesa de trabajo en la que podemos encontrar nuevas vías de financiación, que las propias instituciones se impliquen conociendo a fondo cómo se trabaja dentro de la muestra. Cómo la muestra es una plataforma para hablar de Palencia fuera también de nuestra propia ciudad. Puede ser una plataforma dentro de toda esta línea vinculada al turismo, en relación al nombre de Palencia, pues ser un altavoz más. Y para eso se necesita un mayor apoyo económico, sin duda, a la hora de poder traer más actores. Lo que vendría a ser el glamour de la muestra, que hasta ahora nosotros hemos ido desatendiéndonos, porque hasta ahora era un tema vinculado, sobre todo, a un proyecto socioeducativo, desde el punto de vista de hacer cine para todos los públicos, para niños, para jóvenes, para las personas de los CEAS, para los internos del centro penitenciario, y para el público aficionado de Palencia, que es mucho y variado. 25 años ya, Fernando, de buen cine. De buen cine. Una muestra que tiene mucho recorrido. Pues es que cuando lo hablamos con otros compañeros dentro de la Federación de Festivales de Castilla y León, se repite siempre la misma. Bueno, seguimos ahí. Es verdad que mantenerse a lo largo de 25 años parece como que es muy sencillo, pero es muy complicado arrancar y luego también mantenernos. Pero gracias a que hemos contado con el apoyo del público, que ya la última semana de febrero es la fecha fija todos los años en los que la muestra se desarrolla, ya los aficionados al cine están deseando que comience para ver las ofertas, los diferentes ciclos que les hemos planteado. Estamos viendo el cartel de este año, de esta muestra internacional de cine de Palencia. Arranca ya el día 26 de febrero. Fernando, que no queda nada, está ya a la vuelta de la esquina. ¿Qué proponen para este año? Cuéntenos. Pues proponemos diferentes acciones. El concurso de cortos nacional e internacional. Ha habido un mayor impulso al corto internacional. El año pasado nos arriesgamos a trasladarlo al cine Ortega. Y tuvo buena acogida. Entonces este año le hemos dado más porque son trabajos muy interesantes y difíciles de poder ver dentro de nuestra propia comunidad, nuestra ciudad. Por otro lado, una apuesta por el cine español en la inauguración, con el estreno a nivel nacional de Tenemos que hablar, una película de David Serrano, un director que prácticamente tiene confirmada la presencia y que la va a presentar al público palentino. Vamos a tener ese privilegio, tanto él como intentamos que el guionista vengan a la ciudad para que tengan contacto con el público. Y luego diferentes acciones. La muestra de largometrajes en versión original en el cine Ortega, un ciclo dedicado al cine documental, dirigido por directores españoles, pero que están ganando premios en diferentes festivales y desde diferentes posiciones. Y luego diferentes ciclos vinculados a diferentes espacios. Para la Biblioteca Pública, un ciclo dedicado a la literatura, es el espacio más idóneo. En La Díaz Caneja va a haber una exposición, que se va a inaugurar en breve, dedicada a una artista, Paula Bonet, que hace un homenaje al cine de Truffaut, y podemos acceder a las ilustraciones que ha hecho en este sentido. Y un ciclo dedicado al cómic, porque hay una comisión dentro de ACUP, que también cumple 25 años, y es un poco ese agradecimiento, ese hermanamiento, que a lo largo de los años hemos establecido con diferentes instituciones. Luego en Lecrac, otro espacio, también un ciclo dedicado a refugiados y a la inmigración, que cuenta con la colaboración de Cruz Roja, del Ministerio Internacional, que nos van a recordar la situación un poquito del refugiado, un tema de actualidad. Y siempre la muestra ha estado, siempre con la mirada puesta en lo social, nos parecía apropiado hacer este ciclo para acercar a la ciudadanía los verdaderos problemas por los que atraviesan estas personas. Está muy repartida esta muestra en cuanto a ubicaciones. Lo que buscamos es una sede central, que es el Cine Ortega, donde también los niños podrán venir de las diferentes escuelas y pueblos a ver, y luego repartirlo, que toda la ciudad se implique dentro del cine, que no solo sea el centro, sino que Lecrac, que es la parte sur de la ciudad, tenga también su acogida. Para la parte norte, tendríamos la biblioteca. Entonces, que toda la ciudad tenga sus diferentes espacios y su ubicación, su acomodo, su público, en función de los intereses que les pueda despertar un ciclo u otro. Y la propuesta es amplísima. Sí, intentamos en esta línea que acceder a todo tipo de públicos. Y hay secciones que son con entrada, otras que son gratuitas hasta completar el aforo. Que el tema económico, en este caso, no sea un impedimento para ir y disfrutar del buen cine. Efectivamente, que esa sea la clave, que pueda disfrutar todo el mundo, todos los públicos, a precios simbólicos, por decirlo de alguna manera. Exactamente, sí, 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 sí. Bueno, ya deseando, me imagino el día 26, que está ya aquí al ladito, de que arranque de ese pistoletazo de salida, sobre todo, Fernando, te lo digo, porque como eres uno de los organizadores, pues habrá mucho estrés, mucho trabajo. Bueno, pero es un trabajo previo, ¿no? Ahora ya nos empezamos un poquito a relajar. Hay que disfrutar. Todo lo que no está hecho ahora ya no... Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Y con ganas, ¿no? De que todo ese trabajo previo, pues vea su resultado, vea su fruto. Y que, bueno, el público, que al final es el principal destinatario de todas estas actividades, pues disfrute, ¿no? Con su presencia o no, pues es el que el termómetro que nos marca si hemos acertado o no. Y también es un motivo, pues yo creo que de celebración, ¿no? Tener, seguir 25 años haciendo cine, impulsando esta muestra y abiertos, pues también a nuevas ideas de cara al futuro. Y de ahí también esa mesa de trabajo con la que queremos a la hora de renovar también cosas de cara a un futuro. Porque sí que ha sido una muestra que ha estado apoyada y mucho por el público palentino. Sí, y con el apoyo de estas instituciones y también de la iniciativa privada, que también hay que reconocer su mérito, su trabajo, como puede ser, bueno, pues Mercedes, que ya ATV Mercedes lleva tres años, se van incorporando gente nueva en este sentido, ¿no? Y, bueno, pues es una muestra que compagina, ¿no? Lo público y lo privado desde el punto de vista de la financiación y luego que está destinada no a una élite de espectadores, sino a todo tipo. Por eso tienes que ofrecer diferentes secciones, unas de un nivel, digamos, más sesudo y otras, pues más o menos, más de cara, más asequibles, ¿no? Para espectadores que se vayan acercando. Y una labor, pues muy importante, es el trabajo con los niños, ¿no? Que es la cantera y que los colegios, pues no lo agradecen. El poder disfrutar de cortos, que ellos den también un premio, pues realmente tiene su interés. Y por eso mantenemos, ¿no? Ese tipo de actividades y de secciones. Fernando, muchísimas gracias y que salga todo muy bien. Larga vida para la muestra. Ojalá tengan todos los apoyos que necesitan. Sin duda. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.